Te invito a conocer nuestras propuestas. Transparencia gubernamental. Plataformas de pago digitales. Kioscos digitales. Gobernanza mediante comités ciudadanos. Desarrollo y potencial humano. Mejoramiento en infraestructura deportiva y educativa. Fortalecimiento del sistema de salud municipal. Impulso a los programas formativos en arte y cultura. Ecología y medio ambiente. Mejoras al sistema de recolección de basura. Fortalecimiento del saneamiento básico ambiental. Reforestación masiva. Desarrollo económico. Vinculación con universidades y sector productivo. Apoyo al sector turístico. Incentivos fiscales para generar nuevas empresas. Seguridad pública. Cero tolerancia a la corrupción. Mejoras al equipamiento de seguridad pública. Proyecto Sentinela y Ciudad Blindada. Infraestructura urbana y comunitaria. Implementación de la nueva agenda urbana. Pavimentación e iluminación en zonas de rezago. Reservación del patrimonio histórico y creación de nuevos espacios.